Venga Arturo, cuéntanos en 30 segundos tu experiencia en el bosque suspendido. ¿Qué te ha parecido? Pues la verdad que es un sitio muy bonito. La verdad es una forma diferente de ver la naturaleza. Normalmente todo el mundo va al campo y ve la naturaleza siempre, desde el suelo. Y aquí no, aquí la ves desde la vista de una ardilla. Y la verdad que es un sitio muy chulo para venir y pasar días. ¿Se lo recomendarías a los amigos? Por supuesto. ¿Y a las amigas? Más todavía. ¿Y en una palabra? Fantástico. Gracias.